hallaremos x para ello aplicaremos el método de aspa simple primero para descomponer x al cuadrado que siempre es x por x ahora el 50 a ver dos números que multiplicados y te de 50 por ejemplo 5 por 10 es 50 verdad pero nos damos cuenta que si es que sumamos o restamos esto no va a dar 23 por eso a ver mejor cambiamos otros números 25 por 2 también es 50 a ver intentemos así ahora dos signos que multiplicados da menos puede ser más por menos o menos por más cuál conviene como al medio está con más colocamos el más al mayor y al otro el menos porque más por menos menos ahora vamos a multiplicar así en diagonal para comprobar si todo está bien a ver primero x por menos 2 menos 2 x ahora x por más 25 más 25 x menos 2 más 25 sería más 23 con el x y como salió exactamente igual a lo que está al medio significa que todo está correcto entonces copiamos de frente así x más 25 igual al 0 de arriba o ahora por acá x menos 2 también igual que 0 listo acá vamos a hallar así que más 25 lo trasladamos al otro lado y por eso cambia de signo similar acá menos 2 pasa como más 2 ya está positivo cambian de signo y listo dos respuestas